¿Cómo andan adelantados? Soy Capocha, esto es Un Metro Adelantado TV y hoy vamos a hablar de la definición de la Champions. Escriban ahí qué va a pasar, quién va a ser el campeón, cómo van a salir los próximos partidos. Estamos con Juancito, con Roque, pero estamos con un invitado especial, Fernando, per, 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 palomo. Per, ¿cómo andás? Es gusto saludarlo, la verdad, un placer estar con usted en Orsay. Un metro adelantado, por eso, un metro adelantado, digo Orsay. ¿Qué pasaba si en tus épocas de lanzador de jabalina, eso es así, estabas un metro adelantado, te anulaban el tiro? Pasó varias veces y uno hace una carrera de lanzamiento de foul. Me pasé de la línea, pero era un lanzamiento de 78, decía, no, yo tiré uno de 77 y no te lo midieron, no fue foul. Hicimos carrera de lanzamiento de foul, muchísimo. Te pasás un metro, hiciste 73 metros, bueno, descontame uno, 72, pero dejáme que valga. Yo estoy bastante reconfortado en esta charla con Fernando, porque yo soy el colombo de apellido, que es un apellido italiano, que quiere decir palomo, así que siento que hoy estamos con mi tío acá, en esta transmisión. Parientes. Mi tío de Salvador. Claro, esperemos que no tengan la característica general de las palomas o de los palomos, que van dejando cagadas en todos los lugares donde van. Pero creo que no hay vida si uno no deja de repente algún recuerdo, ¿no? La vida es un conjunto de cagadas. Sí, o todo lo que pasa entre una y otra, ¿no? Todos vimos estos días a los jugadores en los yates, ¿no? Vimos a Cristiano, a Messi, a Vidal. En realidad no es que están de vacaciones, están armando los barcos, porque a Portugal, que es donde se fue a la Champions, cada uno va por su cuenta, porque vieron que ahora hay mucho quilombo con esto de los aviones y el coronavirus. Auto es un quilombo, tenés muchos controles. Por agua no te controla nadie. Y el que no tiene barco, ¿qué pasa? Y si no te atirás una lanchita, no sé, algo. Es un buen apunte, aunque de Lipoá, lo que partían eran navegantes, tierra de exploradores. Por ahí fue Cristóbal, quizás pariente tuyo, Colombo. Es verdad, el bisabuelo vino a historiar un poco. Bastante, te diré. Bastante. Personaje se ganó buena fama. Tenía buena prensa, Cristóbal Colombo. Digo, aprovechando que está en un puerto donde salió Colombo a descubrir América, ¿no se da la posibilidad de agarrar todos los barcos de los jugadores que terminen en América? Poder jugar la final de la Champions acá, en América. A los que lleguen, ¿eh? Agarrá la pinta de la niña en la Santa María y resale a todas y seguir soñando, porque eso no va a pasar. ¿Por qué Lisboa? ¿No nos estamos dando cuenta de que hay un favoritismo? Lisboa, ¿y por qué no la jugamos en Rosario? ¿Por qué no? ¿Tiene que salir campeón cristiano, acaso? Sí, sí, sí. Hay algo raro ahí. La otra teoría que ya dudo un poco es que Portugal trató bien el tema del coronavirus. Y dijeron, bueno, acá se puede. Y ahí lo quisieron hacer y ahí lo hicieron, además. Entendiendo que la Europa League la mandaron a Alemania, donde yo voy con la teoría de mi colega Ricardo Ortiz, que dice que Alemania tendría que organizar todos los mundiales de toda la historia. Ya bastante que los gana. Alemania hace todo bien, dejás que gane, si ganó en Brasil, bueno. O sea, ya eso no importa. Sí, no nos hagas acordar. Perdón, no nos hagas acordar. Sí, perdón. Está bien eso que decís y apoyo la teoría de que está todo armado para cristiano, digo. ¿Cómo puede ser que el chamuyo este de no, hay que jugarlo todo en un país, que la burbuja, que no sé qué, y tenemos la final de la Champions que va a ser en Lisboa, que la Europa League se juega en Alemania, la final de la Champions de Mujeres se va a jugar en España, al final se juega en todos lados. Y en todos lados va a estar el presidente de la UEFA también. Cheferín va a ir a Alemania, entregará la copa. Estará en España, entregará la copa. Regresará a Lisboa, entregará. ¿Cuándo hace cuarentena? Tal cual, exactamente. El primer efecto de contagio lo tiene el presidente, hay que aguilarlo permanente. Es un tremendo nexo epidemiológico. El rebrote a Europa va a llegar con ese señor. Cristiano todavía no ha llegado a la Champions, por lo menos a la burbuja portuguesa de la Champions. Tiene que pasar por el Lyon, y los he visto en los dos equipos, más de la Juve que del Lyon, y la Juventus, la verdad, ahora con Dybala en algodón. Cristiano jugando a lo suyo, que es hacer goles, claro, pero eso es colectivo, y te puede ganar un colectivo fácilmente, que tiene grandes chances de llegar, sí, pero quizás no llega Cristiano. Y en Portugal nada más va a quedar los anuncios de los zapatos de Cristiano, los calcetines de Cristiano, los pantalones de Cristiano, la ropa interior de Cristiano, las camisetas de Cristiano. El buzo de Cristiano, la campera de Cristiano, la gorra de Cristiano, los alete de Cristiano. De poder, bueno, religioso, ser un Cristiano, de pies a la cabeza. Me imagino si Cristiano llega a perder con la Juve ahora, y no va a Portugal, no se va a bancar que se juegue la Champions ahí sin él, se vuelve loco. Da la goma a toda la lancha. Sí, vale. Ya no sé, va a revolver a Murciélago ahí por todo Portugal, con tal de que suspendes a Champions. A mí me preocupa el tema del Nápoles, ¿no?, que tiene que enfrentar el Barcelona. El Nápoles es gente pesada, está la camorra allá, qué sé yo, y el presidente está medio caliente. Les leo, dijo, espero que si vamos a Barcelona no pase nada, que no nos contagiemos, sino, como decía el gladiador, se desatará el infierno. Está Messi ahí, muchacho, en dos años está el Mundial de Qatar, hay que cuidarlo, hay que darle los puntos al Nápoles, no podemos ponerlo, a ver si tostipo la mafia italiana, o sea, es una locura. Bueno, Aurelio de Laurentiis es un personaje, de esos que pasan por los lagos en Italia y se ve el agua calmada, para el auto y tiene una piedra, solo porque estaba el agua calmada, uno a uno del partido de ida, que parece que se jugó hace tres décadas atrás y no hace tres meses, Arturito Vidal diciendo, si no jugamos bien, cambiamos al técnico, Luis Suárez diciendo, acá las cosas no andan bien, hace bien, todos le quieren pegar, una patada, lo más pronto posible, pero todos quieren ganar la Champions también. Está bueno esto que decide, que todos la quieren ganar la Champions, yo no sé si todos van a poder, porque ya hay un par de equipos que no van a ganar la Champions, y que está dicho en esta realidad de hoy, ¿no? hablamos hace un rato de la Juventus, la Juventus, la vecchia señora, la vieja señora, paciente de riesgo, tiene que quedar en la casa, no puede salir adentro, un candidato menos, el City, el equipo de los ciudadanos, dos metros de distancia, distanciamiento social, ¿sabes lo que va a hacer esa defensa? El colchonero, tres meses de cuarentena, ¿sabes cómo están los colchones? Inusables, o sea no, tampoco tiene chances el colchonero. Vencidos, vencidos este año. Todos vencidos están, París Saint Germain, estamos hablando de tres meses de cuarentena, ¿sabes qué? La cigüeña, están dando la Red Bull ahí, para generar pibes, porque están todos laburando en París, no juntan once para hacer un equipo. Pero yo la tengo el campeón, a Milcar sí, lo voy a decir, lo voy a decir el campeón, sí, el próximo campeón, ¿quién va a ser? El Atalanta, ¿cuál fue el partido que arrancó los contagios? Atalanta-Valencia, mutó el gen de la Atalanta, y Saint Germain puede sobrevivir cualquier virus, sobrevivió el Valencia, que tiene un murciélago en el escudo. Listo, ahora, ¿sabes qué? Tiene anticuerpo, vengan a jugar con todo, no pasa nada. Son un montón de zombies, decimos. Y empiecen a hacer sus apuestas, porque debe pagar bastante hoy el Atalanta por el campeón. Esta crisis económica que hay, también es una oportunidad, como se suele decir, porque el PSG, es imposible que gane una Champions, porque la pechea siempre y nunca llega, entonces, vos apostás mil dólares ahora que pierde en cuarto. ¿Qué va a pasar? Apostás dos mil dólares que pierde en semis. Y si pasa, apostá a tu casa, apostá en la final, porque te vas a llenar de guisa, te lo digo a ustedes tres, y también se lo digo a la gente que está mirando. Es una oportunidad de inversión. La pechea es un término bastante fuerte, ¿no? Bueno, ¿puedes decir que ahora ni con el calor veraniego se le derrite un poco? Pero, ¿en qué condiciones llega el PSG, lo veíamos a Icardi tirando Fernet a la Copa de Francia el otro día, ¿no? No, un castigo habría que hacerlo, porque ¿quién le lleva el Fernet? No hay vuelos abiertos, ¿no? No hay vuelos. Entonces, importar Fernet a Francia ahora está más complicado que nunca. Es un despropósito el que ha hecho. No es que esté festejando, que se lo haya tomado de nada. Gastarlo es un despropósito. Hablando de París, me gustaría tenerme en Mbappé, ¿no? Porque se habló de que se había roto todo, que no iba a jugar por, no sé, dos o tres años al fútbol, y ahora de golpe ya está listo, ahora en dos semanas estás jugando. Bueno, pero dos semanas, ojo, te pierdes los cuartos de final ya. Pero, Fernando, hace una semana abría los diarios y decía que por poco se retiraba de la lesión que tenía. Entonces, digo, en la cancha es el más rápido del mundo. Se lesiona y es el más rápido del mundo. Capaz, capaz es una habilidad que tiene de ser el más rápido del mundo en todo. No sé, yo tardo diez minutos en un huevo duro. Capaz él en dos minutos te lo hierba. Te lo hace en microbondas, le dice. Vale, toca el huevo y ya está, le dice. Digo, ¿cuánto tardan ustedes en bañarse? Cinco minutos, no sé, seis y te ponen crema enjuague. Digo, por ahí Mbappé, en 30 segundos se baña, qué sé yo, digo, por ahí usted. No se baña, no se baña, no se baña, perfume francés. Por eso se fue a la Francia, ¿no? Por el tema del chivo que ahí no pasa nada, queda disimulado. Vos decías, quiero detenerme en Mbappé, yo quisiera ser Mbappé. 20 años, rápido, recontra pintón, jugadorazo de fútbol, campeón del mundo. Tapa del FIFA. La portada del FIFA. Vos querés detener, yo quisiera ser Mbappé. El último partido entre Real Madrid y Manchester City fue el 26 de febrero, hace 163 días. ¿Qué pasó en el medio? Y pasó una pandemia, River pidió no jugar más al fútbol, River pidió jugar al fútbol, Gimnasia zafó del descenso, Boca compró tres refuerzos europeos y a Boca se le cayeron tres refuerzos europeos. ¿Quién se puede acordar cómo salió Real Madrid City hace 163 días? Es imposible. Calván. Y ahí llega Zidane y dice, no muchacho, nosotros ganamos 3-0. ¿Quién le va a discutir a Zidane? Hoy nadie, no le puede discutir a Zidane. 0-0 porque se le olvidó el partido de ida, ¿no? Claro, claro. Me decís, ¿cómo queda? Uy, se me olvidó. Y ya está, 0-0, empatamos, ¿cómo vamos? Ganó el City en el Santiago Bernabéu, le refresco la memoria. Falso 9 era Gabriel Jesús, tan falso 9 que ni parecía 9 ni jugador, o sea, falso, total. Jugaron con uno menos. Bernardo Silva fue un partidazo de Bruyne, que tiene una derecha parecida a la mía, a mi mano derecha, digo yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ahí sí. No, dijo falso 9, me acordé de San Paoli, Rusia. Y bueno, la pasamos mal, la pasamos mal. Y sí, la pasamos mal, pero bueno. Vamos a cortar esta parte. El 23 de agosto es la final de la Champions y pregunto, ¿qué va a pasar el 24 de agosto? Termina la Champions, terminaron las ligas europeas, acá el fútbol no arranca nunca. ¿Hay vida después del 23 de agosto? Por ahí es el apocalipsis el 24, o por ahí es un plan esto de los chinos o de los yanquis, no sé, para que tengamos que elegir otro deporte y terminamos todos como unos boludos viendo béisbol, no sé. Me preocupa el 24 de agosto, muchachos. No sé por si no. El punto es ese porque béisbol se seguirá jugando y es muy probable que para entonces habrá elegido un equipo porque vas a tener tres semanas de resaca sin nada que ver. Yo ya estoy viendo videos en YouTube. ¿Y? No, todavía no terminé el primer partido, vi siete horas y todavía no terminé de ver un partido. No, por eso, deporte, bueno, son deportes distintos. No quiero, porque seguro y te lanza jabalina. Por ahí Salvador tiene la selección de béisbol más importante de Centroamérica. Me gustaría saberlo así, lo barriamos un poco. No, pero no. Por ahí vos relatás el FIFA del béisbol, ¿no? Y por ahí es el relator oficial, digo, y no quiero meterme entonces con el béisbol. Tampoco, tampoco. Sigo los resultados de béisbol, nada más, pero sí es muy difícil que me aguante sentado viendo un partido completo en la temporada regular que además ahora la cortaron, ¿sabes? En la temporada regular es más corta. Ahora solo van a jugar 60 partidos. Me gustaría antes de despedirnos a ver si ustedes tienen un candidato, el segundo puesto sería porque Atalanta campeón ya está confirmado, Amílcar, sí, pero ustedes quizá tienen algún candidato para decir, le pongo fichas a este equipo y este archivo lo vamos a tener ahí listo para ver ese 24 de agosto a ver quién tiene razón. Atalanta, igual no van a tener ahí que clavó tres goles contra el Valencia, fueron tres o cuatro, hace tantos días nadie se acuerda, fueron un montón. Si el Atalanta no tiene nada que perder, van contra la presión del Paris Saint-Germain, van por ese camino, igual se chocan contra el Cholo y el Aleti, ¿no? Ya, hablando en serio, me encantaría que gane el Aleti, mucho, muchísimo me gustaría que el Cholo para el fútbol se puede llegar a la victoria de distintas maneras, que él no hace nada que no esté prohibido o que esté prohibido por el juego. Mirá que le ganó al Liverpool en Anfield. Todos pensamos que va a tirar camión y todo lo demás. Hay que ganarle al Liverpool. Para mí, sin duda, la Copa se queda en París. Ni la llevan a Liguo, queda en París. ¿Pero la gana el PSG o por ahí o la gana el PSG? No, no, queda en París, la gana el Atalanta, pero queda en París. No, después la tienen que ir a buscar. Ah, queda en París. No llega, no llega, el piloto lo deja en cuarentena, en París, se escala, muy bien, buen punto. No, no, la gana el Paris Saint-Germain, sin duda. París Saint-Germain, qué bata que hace. Le agarró todos, dijiste Paris Saint-Germain y le agarró todos a Roque. Tosió, Roque, tráeme el termómetro. No, 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 no. Y bueno, Roque, quedás vos, quedás vos para definir. Yo estoy convencido que la Champions la gana el Atlético, el Cholo Simeone, que siempre jugó con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Se dice. Sí. Y nunca terminó ganando porque se lastimaba con el cuchillo, pero ahora con el barbijo, con el barbijo y el cuchillo, también no se lastima. Son todos batacazos los que tiramos, no fuimos por los premium, los equipos premium y eso está bueno. Escriba a la gente a ver quién va a ser el próximo campeón y lo veremos dentro de varias semanas, el 24 de agosto, como dijo Roque. Denle like a este video, comenten, suscríbanse, toquen la campanita, titín, titín, ahí que todos los lunes y jueves subimos más charlas de fútbol en esto que es Un Metro Adelantado TV. Soy Capocha, me despido, los saludo a Juancito, a Roque y a Fernando Palomo por esta gran, gran, gran noche que nos hizo vivir. Como decimos siempre, nos despedimos, el futbolero lo entiende, hermano.